Le juro, yo no tengo nada que ver con esta canción, yo no me iré. No, porque hay gente que se está yendo y uno no lo sabe. No tiene nada que ver con otros países, nada, 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 nada. Pero por si acaso yo no me iré. Hay otros, hay otros que quieren que nos vayamos y no pueden cantar esa canción. No la pueden cantar, cosa de la vida. Mira, esta etiqueta sí tiene que ver con eso. Numeral, si te metes con Venezuela... ¿Y cómo sabían ustedes eso? Numeral, si te metes con Venezuela... ¡Numeral, si te metes con Venezuela! Este es un programa serio, 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 serio. Pero yo estoy contento. Temprano estaba muy triste. Estaba muy triste porque no sabía lo que iba a pasar en Perú, pero como ya sé lo que pasó... Numeral, si te metes con Venezuela... ¡Venezuela! Es más, yo sé un poco de gente que tiene fotos con ese señor que la están rompiendo, tirándola por la poceta, lanzándola para el guaire. No ensucien las calles, no ensucien las calles, guarden su foto. Que yo tengo un montón de fotos de esas de ustedes. Retratado, el salvador de Venezuela y para allá se iban. Y el tipo le decía en su medio español, medio inglés, sí, yo voy. Yo hablaré con Mr. Trump para que se lleve a Nicolás. ¿La vida te da sorpresas? La vida te da sorpresas. Hoy quien se va es otro. Nosotros nos quedamos aquí en la guaire, nos quedamos aquí en Venezuela. Yo no me iré. Vamos a escuchar otra canción, pues. ¿Escuchamos otra canción? Sí. Para sin dedicársela a nadie, vamos un poquito a esa que yo no me iré, un poquito nada más, para ver a quién le cae eso. Un poquito nada más, un poquito, un poquito nada más. Yo no me iré, yo no me iré. Yo de la guaira, yo nunca me iré. Yo no me iré, yo no me iré, yo no me iré. Pero no me importa, es que ya se fue. Sigue la barranca, yo me pongo en algo, sigue la barranca. Yo me pongo en algo, que están disfrutando en el manzolato, que están disfrutando en el manzolato. Yo no me iré, yo no me iré. Yo de la guaira, yo nunca me iré. Yo no me iré, yo no me iré, yo no me iré. Pero no me importa, es que ya se fue. Yo no me iré, yo no me iré. Yo no me iré. Yo no me iré. ¡Uniré! 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 De la fuera no nos vamos y seguimos barrandeando ¡una bulla vivente! ¡Uniré! 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 ¡Uniré!, ¡Uniré! 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 ¡+, David! ¡Uniré! ¡Uniré! ¡Ajá! ¡Y los tiburones! ¡No hay Ukipa! Algún día será ¡¡Y los tiburones! ¡No hay Ukipa! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡¡Dale, babe! ¡Tiene vida Nicaragua, ni Magallanes y tiene vida los tiburones! ¡Numeral! ¡Si te metes con Venezuela! ¡Que meta! ¡Numeral! ¡Si te metes con Venezuela! ¡Que meta! Eso no es particularmente contra nadie. En verdad, no es contra nadie.